Un gran paso que da el Centro de Capacitación Ruchi de poder extender sus brazos a otras comunidades de alguna manera. A ver, ¿de qué se trata esto? Bueno, precisamente hoy estamos formando una sinergia con cuatro instituciones, que es la Intendencia de Sintra, el Director de Jóvenes y Adultos, la Unión Obrera Metalúrgica y el CEDER de aquí de hoy. Entonces, de esa manera estamos ampliando el espectro para el conocimiento de la comunidad de Belville y zona, porque entendemos que es la forma de llevar el crecimiento y las posibilidades para que la gente tenga ocupación, porque ese ha sido siempre el sentido de este Centro de Capacitación, la inserción en el mercado laboral. Y eso significa que queremos que la gente tenga conocimiento, que amplíe su conocimiento, que pueda a lo mejor en este momento realizar aquello que no pudo hacer antes, como ser terminar el secundario en el SEDMA. Entonces, nosotros hemos cedido este espacio como centro de capacitación y hacemos, ¿no es cierto?, con los señores aquí que nos están acompañando, podemos, ¿no es cierto?, llevar adelante este nuevo desastre. Papel fundamental juega el Ministerio en esto, del área superior. ¿Por qué uno nos comenta de qué se trata? Bien, nosotros a partir de la política provincial del Gobernador Yarjor y del Ministro Ferreira, para la modalidad hemos obtenido la posibilidad de articular con formación profesional y vimos rápidamente, a partir de la posibilidad que Belville planteaba, y la inquietud del Intendente de Sintra, de dar este primer paso, pero como decía Francisco, claramente, esto es una posibilidad para que un montón de jóvenes y adultos que vienen a nuestros centros educativos encuentren en el Centro Ruchi la posibilidad de aprender un oficio, de capacitarse más allá de la orientación, y que el término de su educación secundaria obtengan una doble o triple certificación de acuerdo a la cantidad de cursos que hagan. Generando esta mano de obra calificada, ¿qué tan necesaria es en nuestra industria? Así es, y hoy va de la mano la capacitación técnico-profesional y la terminalidad de estudios secundarios. Por eso es muy importante también que, a partir de lo que hagamos hoy, la UOM pueda, entre sus afiliados y las familias de los afiliados, contar con nuestros centros educativos para la terminalidad del nivel en Belville y toda la región. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!